Vigilia Pascual, Ciclo C. Cristo Nuestra Pascua vive, ha resucitado. Lucas 24, del 1 al 12. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Al amanecer del primer día, las mujeres van al sepulcro para perfumar la tumba y se encuentran con la sorpresa de la tumba vacía. Unos hombres refugentes les dicen, porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. Ellas corren a anunciar lo que han vivido, pero nadie les cree. Pedro por su cuenta va al sepulcro y queda sorprendido de lo que ve. En primer lugar, la fe del cristiano brota de un convencimiento, que Cristo vive, como lo aseguran los hombres vestidos de blanco a las mujeres, porque buscan entre los muertos al que vive. Ellas quedan sorprendidas porque van a embalsamar un cadáver, pero encuentran que Él no está, y personajes resplandecientes le dicen que ha resucitado. Y si vive, es porque Dios le dio la razón, lo resucitó y lo puso a su derecha. Su vida, su mensaje, su obra, sus gestos, todo ello es avalado por Dios. El Padre no abandonó a su Hijo. La celebración de esta noche de Vigilia Pascual es la más importante del mundo cristiano. Todos sus símbolos nos hablan de vida o de muerte para la vida. El fuego, la luz, el agua, así como las lecturas escogidas y la luminosidad de esta noche nos llenan de vida y esperanza. Ayer contemplábamos a Jesús ajusticiado en la cruz por ser fiel al proyecto del Padre, entregando su vida por amor hasta las últimas consecuencias. Pero esta noche sabemos que Él vive y está a la diestra del Padre. También nuestras historias personales, familiares, comunitarias y sociales están marcadas muchas veces por la oscuridad, la tiniebla y la muerte, pareciendo no tener caminos de salida. Pero desde la tumba vacía surge la luz, de la muerte surge la vida, indicando que podemos encontrar caminos en medio de la oscuridad, que la muerte no es la última palabra. Por el fuego nuevo, por la luz del Silvio Pascual, por la luna llena que ilumina el firmamento de esta noche pascual, empezamos a experimentar en nuestra vida las consecuencias de la resurrección de Jesús. En segundo lugar, en esta noche pascual, también renovamos nuestro compromiso bautismal, renunciando públicamente al mal y haciendo profesión de fe. Por el bautismo, somos sepultados con Cristo para resucitar con Él y resurgir a la vida. Pero la vida resucitada es totalmente otra, ya que la vieja condición queda crucificada con Cristo y el pecado destruido. Somos llamados a ser libres con vida nueva, hombres y mujeres nuevo. Llamados a una nueva personalidad, como dice la carta a los humanos, o una nueva mentalidad, a nuevos criterios de vida, los de Jesús, no los de la corriente del mundo, a un nuevo corazón, a unas nuevas actitudes. En tercer lugar, la experiencia de la resurrección provocó en los discípulos una explosión de dinamismo y vida. Por todas partes, se expandió la buena noticia y una vivencia solidaria, como cuenta el relato de los hechos de los apóstoles. Los símbolos, luz, fuego, agua, nos hablan de vida y esperanza. El misterio pascual de Cristo nos invita a hacer realidad en nosotros la vida nueva que Jesús nos propone con sus palabras y su propia vida, de modo que pasemos de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, del temor a la seguridad. Él, que venció definitivamente la muerte, nos acompaña en la misión que nos encomienda de hacer cada día un mundo más humano y solidario. El Señor nos invita a verle vivo hoy. Cristo está en los rostros de tantos desheredados, niños, pobres campesinos, indígenas, jóvenes, obreros, desempleados, marginados urbanos. Él está vivo en cada uno, en la comunidad, en la parroquia. Por el bautismo, pasamos con Él de la muerte a la vida. Si hemos muerto con Él, estamos llamados a vivir su manera de ser y de proceder. La celebración de la resurrección de Jesús, en coincidencia con el día de la luna llena, es una fiesta de luz, alegría y esperanza. Esperamos que un mundo nuevo pueda hacerse realidad si nosotros asumimos su proyecto de vida, su evangelio, su buena noticia. En medio de nuestro mundo, estamos llamados a ser testimonio de vida y a gritar y a generar vida en Él frente a los antivalores. Y lo haremos generando transparencia y honestidad frente a la corrupción existente, frente a la injusticia, impidiendo impunidades y haciendo justicia, contra la desigualdad, luchando por la mejor distribución de los bienes de este mundo, frente a las situaciones de opresión, rompiendo la extorsión y las dominaciones, frente al hambre del mundo, generando empleos, solidaridad o contribuyendo con alimentos. Y para paliar la ignorancia, facilitando educación, civismo y formación. Proclamemos pues, llenos de alegría, con el corazón repleto de esperanza, que Jesús es el vencedor de la muerte. Él nos invita también a nosotros a pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, como cantaban siempre los israelitas al celebrar la Pascua. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pai y María.